Tú me estás enamorando Noche fría en Capital Federal Noche de mucho frío, pero qué mejor que el calor de la gente Para que vos veas aquí por Tropicalísima a El Polaco El show que vos querés ver El Polaco en el Luna Park Vas a vivirlo todo Lo que pasa, lo que va a pasar, lo que pasó Y cómo va a pasar De exclusivo en Tropicalísima Atención, esta noche revienta Argentina Esta noche El Polaco en el Luna Park Fíjate Esperando aquí En secreto a El Polaco Adentro de Luna Park Polaco Por todas partes El Polaco Nervioso, atento, con ganas ¿Qué hacemos? Estamos nerviosos, pero estamos contentos de llegar a este lugar tan hermoso Que es el Luna Park Y nada, felices, felices que nada Es un sueño Estamos con los músicos del Polaco Estamos con Johnny como encabezando esta manada de Buena Onda Y además con todos los chicos con una pilcha especial En un día muy especial, ¿no? Muy especial para nosotros, para todos los fans Muchísimas gracias a la gente de Tropicalísima A vos, por la buena onda de siempre Así que nada, contentos, con miedo Con, no sé, todas, muchas emociones juntas Está bien, ponen al pecho Estamos a un minuto Comienza el Sol Polaco, falta un minuto ¿Un minuto? ¡La puta madre! ¿Por qué me dijiste? ¿Por qué me tocaba ahora? ¡Muy al baño! ¡No, quédate, quédate! Tú me estás enamorando Me estás volviendo loco De aquí al fondo de mi alma Eres la que he soñado Tú me estás volviendo loco Me estás enamorando Tu solo una mirada Yo me quedo clavado Eres como una rosa y un clavel Tu aroma es natural Me mata Tu solo una mirada Increíble En el medio del Lunapar Estaba el Mago Fui invitado por el Polaco Mago, gracias por todo el pueblo Que, bueno, vive esto Y por toda la magia que vos Estás enamorando con el Polaco No, bueno, este Buenas noches a todos Primero, estuvimos en la grabación en casa Estuvimos armando algo Y vine a verlo, acompañaron en este evento No estaba en las expectativas Pero me invitó a tocar Creo que algo hicimos Un poco de ruido hicimos Así que el cariño es grande Bueno, para el Polaco Y para toda la gente de Tropeclicima Que siempre está con nosotros ¿Cómo ruido? Es un descontrol de gente ¿Qué ruido? Bueno, algo hicimos Lo que no acordamos lo hicimos Así que contento por la participación Tú me estás enamorando Me estás volviendo loco De aquel fondo de mi alma Eres la que he soñado Tú me estás volviendo loco Me estás enamorando Con solo una mirada Yo me quedo clavado Yo me quedo clavado Yo me quedo clavado Yo te recién comienza Rosigo Marenko Hola, hola Yo y un montón Pero millones de chicas Todas saltando, gritando ¿Se me escucha? Es un poquito ronca No, no Grité y bailé como loca era El que nos salta es un amargo Eh, el que... River, boca Eh, eh Polaco, gracias por todo Gracias por dejarlo estar ahí ¿Qué se siente? ¡Estamos siempre ahí! Todo eso, Tacho Contento, ¿no? Feliz La verdad que muy feliz Estar acá Y nada, pues la pasamos bien Nos divertimos Junto a toda mi banda Y bueno, gente amiga Gente conocida